Si veis aquí, tiene un acné muy finito. ¿Veis? Que le da bastante amplitud de movimiento. Yo he probado dos. Este y este, como podéis ver, yo lo utilicé cuando tambor era un poquito más chiquitito para que se fuese familiarizando con él. Y bueno, con este se sentía bastante acogido. Para las primeras veces está muy bien, pero yo ahora prefiero este que estoy utilizando, pues es más cómodo para él. La verdad que le da mucha libertad de movimiento. Le vamos a poner otra cuerda aún más larga. Estas son de 3 metros y un metro y medio que tiene esa. Pero puede llegar hasta 5 metros, 6 metros, que él se sienta natural y eso. Yo en este caso, pues tengo esto que es de perro, pero la verdad es que me resultaba bastante cómodo. Tened en cuenta que si lo lleváis a algún parque público o algún tefe público, tenéis que informaros antes, pues... Si hay muchos perros y muchos gatos, tenéis que tener mucho cuidado. Y os tenéis que informar de que no haya muchos insecticidas ni nada por el estilo porque podemos perjudicar a nuestro conejito. Y también informaros sobre las plantas así tóxicas que haya o si veis alguna rara por ahí, tenéis cuidado. No obstante, el conejito no suele comérsela, suele comerse lo que puede, césped y tal. No se la suele tomar, pero tenéis que tener mucho cuidado. No se la suele tomar, pero tenéis que tener mucho cuidado. No se la suele tomar, pero tenéis que tener mucho cuidado. Ahora porque es primavera, pero debemos comprobar que la temperatura sea entre unos 18-23 grados. Y como podéis ver, yo tengo aquí un botecito, un spray para echarle agua porque de vez en cuando hace calor. Y bueno, se la he hecho detrás de la orejita. Le tocáis la orejita y si veis que está muy caliente, pues le echáis un poquito de agua para refrescarlo. Y como podéis ver, esta zona es de tierra y se lima muy bien la uña. La última vez que fui al veterinario, él me contó que si teníamos que cortarle la uña muy frecuentemente, es que no le estábamos sacando lo suficiente, como a los perros, por ejemplo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!